Dubstep, Drum & Bass, House y Tecno. El club Fabric se ha mantenido en pie durante 17 años, atrayendo a los mejores DJs del mundo. Pero el mes pasado sus paredes dejaron de vibrar. El consejo revocó la licencia del club alegando cultura de las drogas, después de que dos jóvenes murieron a causa de una sobredosis en agosto. Creo que es totalmente erróneo decir que era cultura de uso de drogas. Eso no era el objetivo de Fabric. Ellos tenían más personal de seguridad que cualquier otro lugar en Reino Unido. Ellos tenían todo tipo de normas profesionales. Tenían un estándar de oro que a otros clubes se les pidió ir a observar. El Fabric ha apelado el fallo y ha recaudado más de 300 mil euros en donaciones para ayudar a cubrir los costos legales. Pero la situación del club refleja una tendencia creciente en la capital. Durante los últimos tres años, al menos 10 clubes de renombre han cerrado como consecuencia de una regulación más estricta y el aumento de los precios inmobiliarios. Bueno, es una tragedia. Es una gran pérdida para la sociedad musical. En realidad, la sociedad en todo el mundo. Fabric es una institución de tipo cultural, una institución educativa y Londres sin Fabric, en realidad el mundo sin Fabric no va a ser el mismo. Así que dejan un gran, gran agujero negro. El recurso contra la decisión de cierre se escuchará a finales de noviembre. Si tiene éxito, Fabric será otra de las defensas para que los clubes de Londres mantengan sus puertas abiertas.